A ver, a ver, a ver Encentriste alguna vez lo que es Tener el corazón roto Encentriste los asuntos pendientes volver Hasta volverte muy loco Si resulta que sí, si podrás entender Lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a volver La pena me empieza a crecer Adentro, volver a callar Por el lado de la soledad Todo lo que termina Termina mal Un poco a poco Y si no termina Se cocamina mal Y eso se cubre de polvo Y eso se cubre de polvo Me parece que soy de la quinta que vio El mundial 78 Me tocó crecer miedo A mi alrededor Para no La moneda cayó Por el lado de la soledad Y el dolor Y el dolor No me lastimes Con tus crímenes Perfectos Mientras la gente Indiferente Se da cuenta Y eso se cubre de polvo Y eso se cubre de polvo La moneda Mientras la gente Oí Y eso se cubre de polvo Si me gusta que sí, sí podrás entender Lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a morir y la pena me empieza a crecer La moneda cayó por el lado de la soledad La moneda cayó por el lado de la soledad La moneda cayó por el lado de la soledad Y el dolor Y el dolor La moneda cayó por el lado de la soledad ¡Gracias!